Música Hola amigos de Youtube que lo prometido es deuda Hoy les vengo trayendo los temas para Windows 7 y para Windows 8 En la descripción estarán los links Y ustedes elegirán el servidor que más les agrade Y cuando solo descarguen les va a aparecer su respectivo archivo RAR Le darán clic derecho, extraer aquí Y bueno primero les paso a mostrar los temas para Windows 7 En total son 34 hermosos elementos Y bueno la verdad es que están súper hermosos Algunos no tienen vista previa pero se los paso a mostrar rápidamente Música Música Como este es para chicos las carpetas no son rosas Y es así súper hermoso y es gris He intentado meter tanto para chicos como para chicas Para que después no me digan que nada más me toco para chicas Ok Que si me toco más de chicas que de chicos Pero disculpenme de verdad He tratado de meter para ambos sexos Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él no quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te hagas más daño Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorado Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Por qué no hacer Pero fue así Así es Te rendí la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte No verte Y hoy que has vuelto Ya de eso no hay nada Ya no bebo No puedo quererte Ya no te amo Me enamorado Y bueno Estos serían todos los temas para Windows 7 Y ahorita les voy a pasar a mostrar Todos los temas para Windows 8 Todos estos son los que yo tengo En total son 39 elementos Y bueno Algunos ya se los había compartido Y otros son nuevos Así que Siéntanse orgullosos Bueno aquí están De verdad Algunos La mayoría no tienen Esta lista previa Y unos ya se los había mostrado Como este Que es glass En su ventana Pero lo malo de este tema Que es este No es glass En la parte de En la barra de De tarea De tarea Yo te ayudo Olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Es un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Perdón si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo No quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Ya no te acerres Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorado Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Y no te acerres ¿Por qué? No sé Pero por así Así fue Y este que es otro negro Y la verdad está chul, 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 chul Y bueno, es una entrevista previa En total les digo que son como 39 Y con sus temas de IconPackay y todo esto, ¿no? Y bueno, estos son los temas que yo les he intentado recopilar Que me gustaron, que quise compartir con ustedes Y bueno, nos vemos en el próximo video Y les mando un beso, chao